30 años de neumático. ¡Cerazo de Peñarol, Kevin Méndez! Y termina cumpliendo la ley del ex en la noche del par que rodó, cazó la pelota. Cerca del vértice de área que da la tribuna, Sierra remató el balón que picó de una manera extraña y termina descolocando al arquero Nicolás Rossi, pegó en el palo izquierdo y se metió al arco que defiende el guardameta Violeta, llegando a los 5 minutos de esta primera parte, pide perdón Kevin Méndez porque le marca su ex equipo reciente, defensor 0, Peñarol 1, Kevin Méndez, perdóneme esa acción. No hay por cuña que le dé el mismo palo. Exactamente, por el sector izquierdo arrancó y el doble ritmo Kevin Méndez, para eso llegó a Peñarol, para eso lo pidió la riera, lo disfruta ahora Ramos, un derechazo impresionante, pegó en el vertical izquierdo del arco que defiende Rossi, se terminó metiendo adentro por el otro vertical y arranca ganando el conjunto de Defensor Sporting, arranca ganando el conjunto de Peñarol precisamente con el paso del conjunto de Defensor Sporting, así está ganando Peñarol con ese golazo de Méndez, para eso llegó a Peñarol, revienta el palo y se mete directo al corazón del hincha urinegro, gana Peñarol aquí en el Parque Rodó. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUy Le va quedando la pelota finalmente otra vez al conjunto carbonero, buen movimiento de Cristóforo, Cristóforo que viene para la Quintana, centro de la Quintana para Beatriz de Cabeza, la tiene que despejar Quintana, le quedó corto el esférico, busca ahora finalmente el que va teniendo la pelota, que es Cristóforo, Cristóforo que viene para donde se encuentra, en zona ofensiva al centro de la Quintana, golazo, 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 golazo de Peñarol Ignacio, la Quintana, todos esperaban, el centro Rivero, todos esperaban, el centro Beatriz, la Quintana de pierna derecha, se dijo, va para el arco, y mandó el centro que pegó, contra el poste diestro de Rossi, se mandó al fondo de la red, en la noche de los ex, en 3 minutos de este segundo tiempo, defensor 0, Peñarol 2, con rabia, con furia, Ignacio a la Quintana, grita el segundo carbonero. Y como no lo va a gritar, si se le cayó la tribuna todo el primer tiempo, a la Quintana otra vez, no hay peor cuña que la del mismo palo, y por el primer tiempo había sido Méndez, tanto como a la Quintana, los más incisivos, los más determinantes, uno ya había notado, desde el vestuario en el primer tiempo, Méndez, y ahora otra vez, con la misma dosis, un terrible zapatazo, no sé si fue centro, no sé si fue tiro al arco, para mí lo quiso hacer de esa manera la Quintana, que se sacó la bronca, y lo gritó con su gente, duplica diferencias, el mancha, zapatazo, y a cobrar de la Quintana, golazo, de los mejores de la fecha, sin dudas, 2 a 0, y para mi partido, Díaz. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Bien hecho, le va quedando a defensor la pelota por Balboa, remató de afuera, Balboa, es un golazo, 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 de defensor Adrián Balboa, de una jugada bastante sucia, les juro que es a más de 35 metros del arco del auzo, la cazó Balboa, remató con una potencia bárbara por arriba, se le coló, le va a las espaldas del arquero Dawson, en su ángulo superior izquierdo, y cuando parecía que de ningún lado podía salir el descuento de la viola, 16 de este segundo tiempo, la noche de los golazos, Adrián Balboa, pone con vida la viola, defensor 1, Peñarol 2, aplaude y no deje de aplaudir, hinchalo Catario, golazo de Balboa. Cuando nos habíamos quedado con el posible penal, que para mí terminaba siendo empujón sobre Santana en la incidencia anterior, que no se cobró por parte del árbitro Andrés Matonte, aparece con este balinazo, con este terrible zapatazo de 35 metros, el ex cerrito Adrián Balboa, piña el mentón de Peñarol, que parecía que ya tenía el partido abrochado, un zapatazo prácticamente desde la casa, que nadie se lo esperaba, con mucho campo libre, después de que Dawson lo había sacado del arco, contra la izquierda, un remate que se termina metiendo muy lejos, muy atrás de la media luna, por arriba, con una curva impresionante, a lo Cristiano Ronaldo, si querés, así Balboa, con la pelota que subió y bajó, y se terminó metiendo en el arco de Dawson, descuenta Defensor Sporting. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club Uy. Va a venir el remate señores, entonces para el equipo defensorista, son una o dos camisetas que van al remate, será finalmente del argentino Elizar y viene Elizar y el centro, bien salido, ¡Mayor! ¡Gol! El defensor Facundo Bayo, el centro que vino, bien servido del argentino Elizar, y le perdieron la barca al capitán Violeta, que alcanzó a desviar la pelota, que se coloca en el poste zurdo de Dawson, toma calor, la noche del parque rodó, en 23 cruzamos el Ecuador, de este segundo tiempo, lo empata el equipo de Barceló Méndez, Defensor 2, Peñano el 2, Facundo Bayo, empata el partido. El gol fue de Bayo, y la volea fue muy bien ejecutada por el ex hombre de Liverpool, pero hay que quedarse con todo el anterior Elizar, pegada prodigiosa, centro, con una mano prácticamente la colocó, para que el zaguero la termine metiendo en el arco de Dawson, para mí en esta es todo legal, finalmente allí termina siendo el gol de la igualdad para Defensor Sporting, estaba todo liquidado, estaba todo sentenciado, y parecía que Peñano lo ganaba, pero con este centro, y ahora el VAR confirma, Mayo, dice que Defensor Sporting se lo empata a Peñano el 2 a 2. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI, y se pone buena la noche del parque Rodo Balón, que va sacando Kevin Dawson, el arquero del equipo Mirasol, la pelea de golpe de cabeza Beatriz, las sensaciones, Sofi, por favor, en el banco, Violeta, las sensaciones en el banco de Marcelo Méndez. Obviamente con mucha felicidad por lo que significa el empate, porque estaba perdiendo dos goles abajo, y ponerte en juego para el equipo de Marcelo Méndez es muy importante, pensando también en lo que se le viene en el torneo claustura, se vive una fiesta con la tribuna de Defensor. Hay córner para Peñarol. Es córner, dos ruedas y gauchos, 40 años, el general Flores y un lugar. No vamos a encontrar señores en la tribuna, Sierra contra la 6 de agosto del 60, le va a pegar Kevin Méndez Peñarol, que quiere el tercero, cinco camisetas dentro del área, le va a pegar Kevin Méndez, cae en dos hombres, viene el centro, el cabezazo, gol Ramos, gol. De Peñarol en el centro que vino, bien servido a la zona quemante, protesta a toda la gente Defensor, porque terminó ingresando el hombre Carbonero, marca finalmente el tercero, lo vuelve a pasar a ganar el equipo Carbonero, para mí había falta sobre un hombre Defensorista, por ahora el árbitro con validad, el tanto del equipo Carbonero, nos ponemos ahora en 25 minutos de este segundo tiempo, para mí el golpe de que se termina siendo del jugador Ramos en 25, Defensor 2, Peñarol 3, vuelve a pasar arriba el Mirasol, no lo pudo disfrutar ni 30 segundos el conjunto Defensorista. Centro espectacularmente ejecutado, en la jugada hay todo legal, Ramos cabecea con mucha limpieza, y termina venciendo el arco de Rossi. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Hay un hombre Defensor Sporting que cae, que es lo que yo quiero terminar de ver, si hay falta o no, de un hombre de Peñarol de los que ataca. No es Ramos el que lo hace caer al hombre Defensor Sporting, es decir, en la jugada propiamente dicha, en el centro que viene a la cabeza, del ex hombre del Pescara, termina siendo todo legal. El hombre Defensor Sporting cae más atrás, en una especie de segunda jugada, un hombre que llega desde atrás, a ver si no es el mismo Ramos, el que atropellada se lo termina llevando puesto, al hombre Defensor Sporting, acá estoy viendo algunas reiteraciones, ninguna me deja claro, pero entre Rack y Ramos finalmente, es el 22 el que termina cabeceando con limpieza, primero que nada, hay que decir que es un muy buen centro, de la esquina de lo que es la yerra, con la tribuna 6 de agosto del 80, por ahora el VAR no dice absolutamente nada, pendiente de revisión, de confirmación, mejor dicho, el gol de Ramos, Peñarol ganó 3 a 2. ¡Oh, por la... Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy!